Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves, que cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez, como todos los jueves, ahí la tienen, no de pies a cabeza porque no se le ven ni los pies, solo de cintura para cabeza nomás, ahí está frente a ustedes. Y antes de partir, les quiero recordar que este programa es auspiciado en su conjunto por C y G Consultores, que es un grupo de consultores que se hacen cargo de facilitarles los trámites a aquellas instituciones de educación privada subvencionada que por ley tienen que adquirir el lugar donde, el establecimiento donde están operando. Fuera de eso, hay una serie de otros mecanismos legales para obtener crédito con aval de Corfo en un 100%, un montón de cosas regularizadas por ley, con plazos y todo. Si usted lo hace por su cuenta, le toma más de dos años, aproximadamente dos años y medio por ahí. Si usted lo hace con C y G, le toma la mitad, aproximadamente, puede ser un mes más, un mes menos, más o menos la mitad, estimados amigos, como lo han comprobado ya 24 instituciones de este tipo, que se acogieron a los servicios de C y G Consultores y ya están trabajando tranquilamente. Ahí está, a su disposición C y G Consultores. Y ya que estamos en eso, les recuerdo que hoy día, en la noche, se cierran las puertas de Casa del Jamón en Tendirino 171, se van a trasladar a otro local, o sea, va a seguir funcionando el flamenco, va a seguir funcionando la Casa del Jamón, pero en otra casa, un poco más arriba en Santiago, un poco más hacia el barrio Alto, va a contar también con estacionamiento, con todo, pero esta noche se despiden de este local. O sea, tiene una especial connotación, han estado ahí, ahí empezaron con el flamenco, ahí mucha gente se acostumbró a ir, así que si usted ha sido uno de esas personas, lo invito a que vaya y se despida. Va a ser muy emocionante, va a tener todo el colorido que le ponen, qué sé yo, la gente emocional, pues. Así es que lo va a pasar bien, va a comer rico, va a tomar rico, así que si todavía no ha reservado mesa, hágalo de inmediato. Y si no hay mesa, vaya igual, hay una barra. Y quiero, además, antes de partir con Nicole, agradecer a las personas que están en Patreon conmigo hace tiempo, desde el principio algunos, otros después, y siguen ahí y hacen posible que este programa subsista. Recuerden que entrar a Patreon es muy fácil, vaya a mi página al villegas.cl y ahí está el mecanismo explicado, muy sencillo, los aportes son en dólares, no se equivoque. Si usted quiere poner 2.000 pesos mensuales, no ponga 2.000 porque le van a cobrar 2.000 dólares, no vale la pena, ¿no? Es un problema. Ponga el equivalente en dólares, pongamos 2.000 pesos, ¿cuántos serán? 2 dólares y medio, usted vea, según el cambio, ponga la cantidad que le parece. Y se puede retirar cuando quiera también, no está usted amarrado por un tiempo fijo, usted entra hoy y se va mañana si quiere. Y lo mismo digo para Nicola, para que apoyen también el canal de Nicol. Y ahora sí, entramos en materia. Y vamos a partir con el tema que está en este momento en los titulares y que, por supuesto, en una semana más va a desaparecer. El caso Monsalve, el Monsalve's Gate, que ha producido un tremendo terremoto, según se supone, en las filas del oficialismo. Y todos los días aparece un hecho nuevo. Hoy día entiendo, Nicol, entiendo, Nicol, que se ha descubierto que el señor Monsalve entregó celulares con los chips cambiados. Hay otras informaciones de que la policía de investigaciones le echó primero una revisada a su celular. O sea, aquí hay una serie de situaciones que agravan y agravan más el caso y complican y complican más al gobierno. ¿No es cierto, Nicol? Sí, claro. Ahora, varias cosas. Efectivamente, en este puzzle hay dos situaciones que son graves. La más importante es que se ha visto cómo funcionan una de las más importantes instituciones para Chile con respecto al combate a la delincuencia y a la criminalidad. Las dos instituciones, no una. La PDI y Fiscalía. Y resulta que cuando se trata de una persona poderosa, en un cargo poderoso, independiente de que jerárquicamente la PDI dependa del Ministerio del Interior. En el caso de Fiscalía, no, porque se supone que constitucionalmente Fiscalía es un ente autónomo, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué es lo que hemos visto acá reflejado y lo que al final de cuentas responde la pregunta de por qué, en general, a los políticos, a los poderosos, a los líderes, a quienes están en cargos de poder, no les pasa nunca nada en Chile? Porque funciona así. En el caso de Monsalve, independiente de que Monsalve sea culpable o no, que eso queda en el ámbito judicial de la investigación y a veces depende de tener buenos abogados. Pero en el caso de Monsalve, ¿qué es lo que hemos visto? Una trama donde Fiscalía y PDI trabajaron a favor de Monsalve. Entonces, no solamente tenemos el tema de la PDI que fueron a revisar las cámaras sin una orden judicial, sin nada estructurado, sino que más bien haciéndole un favor a Monsalve. Tenemos que, además, el fiscal Armendari se juntó, se reunió con Monsalve antes de que esto estallara. ¿Qué hace el fiscal Armendari, que está a cargo de la investigación, juntándose con Monsalve? Las explicaciones que se dan son burdas. En el caso de la PDI, por ejemplo, Eduardo Serna decía que jerárquicamente le corresponde darle información a la ministra del Interior. Y acá yo quiero hacer una diferencia que es sumamente relevante. Una cosa son las jerarquías, una cosa son las dependencias, y otra cosa es la informalidad en la comunicación. Si Eduardo Serna dice que porque jerárquicamente depende del Ministerio del Interior tiene que juntarse con la ministra Toá y contarle todo lo que está pasando y contarle la investigación o lo que le haya dicho, esa comunicación tiene que ser de una manera formal. No tiene por qué ser un llamado en el cual nadie de nosotros sabemos lo que conversaron. Y lo que le dijo el director Serna a la ministra Toá, si efectivamente es tan estructurado como él dice, entonces que haga un oficio que quede constancia del tipo de comunicación que tuvo con la ministra. Pero es todo el lote, es todo de una manera tan campestre de un Chile que ya no es, de un Chile de amigo, sigue siendo amigo, de un Chile en el cual las fidelidades son entre los cargos porque se conocen, porque a lo mejor incluso el dato de que el director de la PDI fue quien estaba a cargo de la seguridad y cuando la ministra Toá era alcaldesa de Santiago, es decir, se conocen de hace un tiempo. Todas estas cosas no son irrelevantes porque al final hace que las instituciones no funcionen como instituciones, funcionan como predios para mantener el poder y además para mantener encubierto en caso de delito a quienes son poderosos. Entonces, el actuar de fiscalía y el actuar de PDI me parece que es lo más grave de este caso y yo insistí, lo dije el día martes en el programa, sigo insistiendo. Que la ministra Orellana diga la estupidez de que no se trata de un portero, bueno, refleja la inconsistencia, refleja que no creen en nada, reflejan al final de cuentas cómo piensan también con respecto al poder. Pero esto tiene que ver con algo institucional del funcionamiento de las instituciones de esa democracia que la ministra Toá dijo que había que cuidar, ¿cierto? A propósito del atentado al candidato alcalde de Ercilla, que también es sumamente grave. Si quiere cuidar las instituciones, las instituciones no pueden funcionar al alero de las amistades o de la cercanía. Las instituciones tienen que funcionar de esa manera jerárquica. No conocemos el tenor, no conocemos la información de lo que se comunicó entre el fiscal Armendariz, dicho se paso su señora desde Revolución Democrática, el mismo fiscal de la Metropolitana Oriente que realizó esa reunión muy poquito después del 19 de octubre del año 2019, cuando se juntaron en reunión de fiscales en noviembre para decir que había que investigar los delitos de lesa humanidad, los delitos de derechos humanos, fue prácticamente noviembre. Él hizo esa reunión. Entonces, ese mismo fiscal, el que se reúne de una manera no prudente con Monsalve, quien estaba siendo investigado. Eso es lo que tenemos en las instituciones de Chile y me parece que podemos hablar después del desorden del gobierno. Yo creo que están mintiendo y por eso se enredan. Pero con respecto a las instituciones, me parece brutal lo que estamos viendo. No estamos viendo nada brutal, Nicole. Estamos viendo lo normal. Las instituciones... Pero lo estamos viendo. Sí, las instituciones nunca han funcionado como en los libros de texto de ciencias políticas o de educación cívica. Tú hablaste de que están funcionando como predios. Son predios y siempre lo han sido. Yo los invito a ustedes, estimados amigos, que lean un poco de historia de Chile. Hay varios autores importantes como de los clásicos, Encina y otros. Vean ustedes cómo funcionaba el poder. Vean ustedes cómo funcionan las instituciones. ¿Cómo se pueden imaginar que los titulares de las distintas instituciones no van a tener ningún contacto si pertenecen a la misma generación, si tienen las mismas ideas políticas, si tienen los mismos intereses en cuanto a seguir ahí manteniéndose arriba en la élite? En ninguna parte del mundo funcionaban las instituciones como en un organigrama trazado en un pizarrón. Hay toda clase de contactos informales. Eso es lo que predomina. Los telefonazos, las reuniones en clubes, en casa, en cena, en almuerzo, en pasillo. Eso es como funcionan las instituciones. No las vean como aparecen en los libros de texto. Eso no es así. Estamos viendo simplemente algo que ocurre siempre, solo que ahora se sabe. Se sabe porque todo el mundo... porque hay más medios de que se sepan las cosas. Porque hay más hocicones, si ustedes quieren. Porque están los medios de... no sé, ¿cómo se llaman? Estos medios de comunicación digitales. Están los tipos que mandan una información anónimamente. Se saben las cosas y antes no. ¿Cómo se sabían antes las cosas? No se sabían, estimados amigos. No salían. Era cosas de caballero. Quedaban en el club de la Unión encerrado y ahí no se movían. Rara vez aparecía un escándalo de este tipo. Y cuando aparecía un escándalo de este tipo, era exactamente de este tipo. Era lo mismo. El trasvasaje de influencias, de contactos, para un propósito. Mantener las cosas funcionando de tal manera que nosotros, todos nosotros, el club del poder, sigue ahí arriba. Y entonces, efectivamente, las instituciones son como un fondo. El fondo tú lo manejas para tu beneficio, no para responder a las leyes universales de la agricultura. Para tu beneficio. Y eso es lo que estamos viendo. Y casi diría yo, me voy a atrever a decir, para que me reten, que es bastante humano. Sí, pues todas estas personas no son robots. Se conocen, son amigos, tienen contactos de todo tipo. Obviamente que no están en... No está en su naturaleza tocar un botón para echar a andar automáticamente la máquina de la ley. No, si esa cuestión no funciona así. O sea, hagan cuenta que hay una familia. ¿Qué hace un papá cuando descubre que el hijo se robó algo en el supermercado? Los trata de proteger, pues. Claro, así funciona la cuestión. Solo que se sabe, y solo que los que nos forman parte de ese club, o sea, todos nosotros, estamos picados, nos molesta, porque nosotros no estamos defendiendo nada, nosotros no estamos arriba, nosotros no formamos parte del club, entonces nos podemos dar el lujo del purismo. Y está bien, tiene que ser así para que de vez en cuando haya una especie de unos cuantos escobazos para rectificar un poco para que este amiguismo institucionalizado no pase ciertos mínimos que ya llevan las cosas, digamos, al nepotismo total. Estas cosas se tienen que mantener más o menos dentro del control, así como el delito que se tiene que mantener dentro del control, pero nunca desaparece. Hay que entender esto de esta forma. Ahora, dicho eso, veamos qué consecuencias puede tener este fin de semana, Nicole, si te parece. No, yo creo que las proyecciones de las consecuencias desde el punto de vista electoral, hasta hace algunos días era acotado. El gobierno flota con una capa, con una base de un electorado que se siente progresista, ese 25, 20% puede bajar un poco más. En tiempos de polarización, en tiempos de... no nos gusta, no sé, esto siempre se llama al centro, pero en tiempos de polarización, las personas que derechamente iban a votar por el Frente Amplio, por candidatos del Frente Amplio, no lo harán cambiar de parecer esta situación. Además, que más o menos esos activistas del Frente Amplio, quienes pertenecen a esa mirada de izquierda, este caso puntualmente no los atañe, porque lo ven como un error del socialismo democrático, lo ven como un personero del socialismo democrático que les hizo una mala jugada a pocos días de la elección. Por lo tanto, en la votación de en dos días más que vaya a ser un link directo en van a votar menos personas porque ocurrió lo de Monsalve, no. Ahora, sí está ocurriendo algunas cosas. A modo regional, por ejemplo, sí hay casos que afectan en las votaciones. En el caso de Antofagasta, el caso de Democracia Viva, donde Democracia Viva, a través de su máxima representante, que es Catalina Pérez, sí se ha visto afectada en estas elecciones, por lo que yo escuchaba ayer del director de Timeline Antofagasta, que me dio una entrevista para mi programa, y decía, efectivamente, Frente Amplio va a ser castigado en estas elecciones, producto de lo que ocurrió con los campamentos, etcétera. Pero aún así, si hablamos del caso, pero eso lleva más tiempo, y si hablamos del caso Monsalve, en que todavía no hay formalizado, en que todavía hay mucho enredo, me parece que por ahí alguna feminista que esté desilusionada, pero no lo va a afectar directamente. Pero sí, dos cosas que están pasando. Uno, que lo donde sí está afectando es en la unidad de la coalición oficialista. El caso de Monsalve le ha ayudado al Frente Amplio para pasarle cuentas, o cobrar cuentas al socialismo democrático. Acuérdense que, cuando ocurrió el caso Fundaciones, siempre se hablaba de cómo el socialismo democrático aprovechó la oportunidad para culpar a la gente, el Frente Amplio, sobre todo a la Revolución Democrática, que era el partido más importante, aprovecharon la oportunidad para apuntarlos a ellos, decir, ellos son los malos, ellos son los corruptos, no nosotros. Después, esto se amplió a los gores, esto se fue ampliando a distintos gobernadores, varios de ellos, la mayoría de ellos, del socialismo democrático. Pero el caso emblemático del caso Fundaciones es del Frente Amplio y de Revolución Democrática con su líder, George Jackson. Entonces, el caso Monsalve le ha servido al Frente Amplio para rendirle cuentas, pues decir, ahora ustedes son los malos, ahora ustedes son los responsables. Entonces, una mala votación para la coalición de gobierno va a ser un argumento, va a ser una excusa del Frente Amplio y en el caso de la pro-dignidad, para culpar al socialismo democrático de la baja votación. Sabemos que no va a ser realmente los culpables directos, pero va a ser la excusa para decir que les pegó el caso Monsalve y que es culpa del socialismo democrático. La culpa es suya, él fue el que se tiró al pedo, señorita. Están en esa. Bueno, amigos, antes de continuar con esto, les quiero recordar, Autowolf, ahora espero no meter las patas, es la empresa que va a su casa a dejarle como nueva la carrocería de su vehículo en 24 horas. Comprobado por vuestro servidor, es un servicio único, no hay otro en Chile que haga esto, son expertos, llegan con todo su equipamiento y el auto, usted está viendo cómo lo arreglan y así que usted mismo es el garante de la calidad. Autowolf.cl Continúo con las lomas de Millaray, ese sitio, ese terreno, ese proyecto inmobiliario que ha estado poniendo a disposición del público unas parcelas con agua, con electricidad, con fibra óptica y que están en la región de los lagos, en un paisaje, en un paraje maravilloso como ustedes están viendo en la foto. Ahora hay una oferta, hay alguna de las parcelas, de las propiedades que están en el sector G que llaman ellos y que los bajaron a 28 millones de pesos sí y sólo sí si usted menciona el nombre de San Fernando Villega porque yo me convierto en santo si les permito un descuento, por favor, déjenme una comisioncita. No, 28 palos, estimados amigos, acuérdense que esta parcela ahí en esa región, en las lomas de Millaray, está a sólo 5 minutos más o menos de la comuna de Los Muermos donde usted puede encontrar supermercados y todas esas cosas y a sólo media hora de Puerto Montt donde además de todas esas otras cosas está el aeropuerto. Así que es una estupenda posibilidad. Continúo con Torch, las linternas tácticas, pequeñitas, portátiles, resistentes al agua, los golpes, con batería propia que usted la recarga en el computador en un ratito y que estando a mano son realmente útiles. Una cosa utilitaria que no está a mano en realidad deja de ser utilitaria. Estas linternas lo son. Yo ando siempre con una en el bolsillo porque nunca se sabe. Y termino este bloque con KMRP, el software con un módulo de inteligencia artificial que le va a manejar todos los aspectos de su empresa. La contabilidad, la administración, control de stock, sueldo, cotizaciones, el paquete completo amigos, sin cometer errores, sin distraerse, sin olvidarse. Es una inteligencia artificial. Como la mía. No, la mía es muy natural y muy mahoma nomás. Eso sería entonces y ahora paso a hacer algunos comentarios. Bueno, con González pasa, me acordé, no sé por qué, Nicole, de una famosa frase que se le adjudica a Nixon, al expresidente Nixon, uno de los tipos más inteligentes que tenía entre paréntesis la Casa Blanca. Entonces, alguna vez alguien le dijo que tal o cual dictador con el cual Estados Unidos tenía relaciones era un asesino, un torturador, un desgraciado. Y Nixon dijo, sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Entonces, de Monsalve puede decir, sí, es nuestro abusador, pero es nuestro abusador y lo vamos a defender y vamos a protegerlo hasta el final. Y esto es parte, amigos, de una defensa que no tiene opciones. El oficialismo no se va a partir. Se pueden tirar los platos por la cabeza con un matrimonio viejo que ya apenas se toleran, pero ese matrimonio va a seguir porque no hay opciones. ¿Han visto ustedes que es un divorcio entre dos viejos de 78 años? No. Ya están metidos ahí, tienen unas costumbres, tienen necesidades. El matrimonio va a seguir hasta que uno de los cónyuges se muera. Lo mismo acá. ¿A dónde se iría el socialismo llamado democrático? No tienen a dónde irse. ¿A dónde? ¿Qué haría la izquierda dura sin el socialismo democrático que le presta voto y le presta, a veces, un poco de fachado o se la prestó? Nada. Están atados los unos a los otros. Se pueden decir para su madre, pero van a seguir estando juntos hasta el día del juicio final. Sus pitutos, sus cargos, sus carreras políticas, sus posiciones, lo que les quede de prestigio, todo depende que sigan arriba, encaramados en el poder y para eso se necesitan mutuamente y van a ir a las elecciones juntas y ustedes ven con qué mayor facilidad que la oposición se las arreglan para llegar con listas más o menos unitarias porque saben que les va la vida en eso. Así que no esperemos ninguna desintegración. Ya hemos visto ante espectáculos de las peleas y los platos volando por los aires y ustedes ven que siguen funcionando y los mismos socialistas de repente hablan algunos de ellos escuchando aclaraciones que no hay que atacar a Boris, que hay que defender a Boris. Claro, si es el barco, no se quieren hundir, no se quieren hundir y no se van a hundir, salvo que los hundamos nosotros, los torpedíamos nosotros los electores este fin de semana, no se olviden, amigo. Claro, ahora, lo que sí puede cambiar es la correlación de fuerzas, es quién predomina o quién domina el bloque oficialismo y ahí sí importa porque tiene que ver con las personas. Paulina Bodanovic, a propósito de eso tú tienes toda la razón, la presidenta del Partido Socialista ya estaba llamando la unidad que dejaran la diferencia porque bueno, también estamos hablando de que Monsalve es socialista y todos los dardos apuntan al socialismo ya Monsalve. Pero hay un tema, Fernando, además, que se me olvidó con respecto a las instituciones que me parece brutal. Hoy día, mientras grabamos, se supo en este puzzle que va saliendo informaciones que Monsalve ordenó a ese grupo de la PDI contactar a la denunciante y que ese grupo de la PDI se acercaron al departamento de la denunciante y yo acá les voy a levantar una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre esto y el crimen organizado que manda recaditos con soldados a alguien que está denunciando o alguien que va a hacer una denuncia o cuando hay un problema entre dos? ¿Cuál es la diferencia de mandar esos soldaditos a lo que está haciendo o lo que hizo supuestamente Monsalve con esa denunciante? Esto se llama crimen organizado y está utilizando y utilizó a una de las instituciones más importantes en Chile para el combate a la delincuencia la está utilizando como el crimen organizado de una manera irregular informal pidiéndole que vaya no solamente a revisar las cámaras sino que se acerque al departamento de la denunciante que quería amedrentarlo o lo que sea bueno esa es una de las informaciones que se supo mientras grabamos entonces a medida que va saliendo todo esto más complejo más complejo es el panorama que uno se puede hacer de la manera en que se utilizan estas instituciones en Chile claro son predios son predios y se opera de esa manera me imagino un funcionario de PDI que lo llama Monsalve o quien sea la autoridad y le dice oye viejito tenés que ir a decirle a esta niña antes de hablar con ella pone la pistola la coloca arriba de la mesa así nada más que por aliviarte un peso y dile convéntele que no vale la pena etcétera que hace el funcionario inmediatamente todos piensan oye pucha si no hago esto van a haber sanciones van a haber vendetta mi carrera va a peligrar el día de mañana van a buscar un pretexto para echarme porque no soy confiable eso pasa eso lo vemos en las oficinas normales en cosas normales un jefe te pide un favor que en realidad no es muy correcto y tú dices bueno sí pero en una de esas tengo que estar en buena con el jefe esa es la frase que todos dicen tenemos que estar en buena con el jefe además me estoy acordando que el próximo mes estoy pensando ir a pedirle un aumento suelo entonces entran todas esas consideraciones yo no me imagino un soldado como lo llamas tú de la pdi diciendo no señor dónde está la orden judicial cómo se le ocurre que voy a ir a hacer nada o nadie hace eso ni siquiera los jefes de su policía así funcionan los seres humanos en instituciones o fuera de instituciones el que está arriba el que manda es capaz de convertir en una manga de cordero a 500 personas solo porque tiene un cargo así funcionan las sociedades finalmente es una cosa muy misteriosa y muy interesante cómo funcionan los mecanismos de obediencia y de obsecuencia en una sociedad que permiten que la sociedad más o menos funcione ustedes lo piensan y empiezan a adentrarse en el tema de cómo funciona el poder para lo cual estoy escribiendo un libro se van a encontrar con que se dan estas paradojas de que un individuo uno que no tiene más poder que otro desde el punto de vista físico que no está con una pistola en la mano es capaz de generar conductas colectivas de una institución completa muy interesante muy interesante y aquí tenemos un ejemplo por eso que voy a por última vez les digo espero que sea la última vez así funcionan las instituciones en Chile y en todas partes así han funcionado siempre y así van a funcionar siempre mientras seamos seres humanos y no robots punto punto bueno otra de las consecuencias que está teniendo es para el gobierno para el presidente y para una de las personas más importantes del gobierno que es la ministra del interior la ministra Carolina Toad donde está en la primera línea del problema junto con el presidente que son las dos autoridades más importantes que tenemos porque en esta confusión de vocería no sé si ustedes pudieron percibir esto pero todos hablan en el gobierno no hay un orden no hay un diseño comunicacional hay un desorden de vocería donde cada vocería entre Cordero Orellana Toad y otros que han que han hablado con la ministra Vallejo todos se van contradiciendo a veces yo me pregunto si eso no tiene una intencionalidad porque a dos días de las elecciones el que sea todo tan confuso tú no sacas unas conclusiones y dices bueno hay que esperar y ver hay que esperar y ver a lo mejor no están así porque tienen la historia están levantando un relato enredado eso por un lado y también el relato es enredado porque no pueden decir la verdad porque efectivamente por las informaciones más confiables que se sabe Carolina Toad y el presidente Boric se enteraron de esto antes y no hicieron nada a pesar de que todo implicaba un actuar muy desregulado muy ilegal y muy descubrieron a una persona que estaba actuando que iban a hacer o sea seamos realistas no no está bien y dada la situación política se va a ocupar esto pero digamos analizando fríamente objetivamente que iban a hacer iba a agarrar al tiro el teléfono Toad o Wally a decir oye que vengan los carabineros a tomar presos este individuo no no es cierto estaban pensando no solo en las relaciones personales que puedan tener sino que estaban pensando en la fachada la fachada mediática del gobierno estaban pensando en cómo nos perjudica o no nos perjudica así que lo que hicieron digamos yo creo que lo haría cualquier autoridad política de cualquier signo en una situación parecida ahora a su vez las oposiciones tienen que tomar estas cuestiones para digamos para como munición obviamente pero la verdad es que esperar que Boris hubiera instantáneamente puesto a andar la máquina de la justicia si instantáneamente le hubiera llamado el teléfono déjame terminar no estoy de acuerdo perdón es que no porque no tiene que ver con la justicia tiene que ver con su administración está bien que no estés de acuerdo pero déjame terminar el punto y después no estás de acuerdo creo que no era posible que no era esperable y menos todavía con estas personas pero no creo que otros se hubieran comportado distinto o sea de hecho cuando uno examina los escándalos políticos en otras naciones se encuentra el mismo mecanismo un intento de encubrir un intento de salvar el pellejo de salvar el barco completo siempre no digo que sea bueno digo que es lo que ocurre yo no evalúo esta cuestión como bueno o malo no soy el arzobispo tal que digo nomás que así funciona el mundo nada más tengámoslo claro ¿en qué no estás de acuerdo Nicole? no estoy de acuerdo porque finalmente hay gobiernos más decentes que otros y no estoy de acuerdo porque esto no tiene que ver con la celeridad del actuar ayer todo giraba en torno a si actuaron rápido o no actuaron rápido no es un problema si actuaron rápido o no actuaron rápido el problema es lo que hicieron en el intertanto es lo mismo entonces esto no tiene que ver con la justicia Boris no tiene que meterse en la justicia no tenía que hacer esa llamada que tú dices lo que tenía que decir era Monsalve que en su administración no iba a aceptar ese comportamiento y esas son cosas distintas así que dé un paso al costado eso es lo que uno espera no el encubrimiento no el que considere que revisar cámaras de seguridad con un equipo de la PDI es normal no que considere que se devuelva en un avión de carabineros normal todo lo que ocurrió es anormal y lo paró el presidente de la República y la ministra del Interior depende a qué llames normal y anormal anormal desde el punto de vista de lo que debiera ser del deber ser y normal respecto a lo que ocurre normal ocurre todo el tiempo a eso me refiero no estoy beatificando a ninguno de todos estos personajes las demoras en el tiempo son importantes y lo que hicieron también fue una parte de lo mismo o sea no actuar de inmediato es una parte de la cosa la otra parte es también ayudar que si yo poner el avión lo que sea obviamente que tiene que ver con el mismo proceso de tratar de salvar el pellejo político de ese individuo y con el individuo todo el colectivo político no digo que sea bueno eso del deber ser yo me acuerdo siempre de Hegel cuando se habla así de que debió haberse hecho esto y debió haberse lo demás ya está bien pero no ocurre no ocurre ahora la oposición si tiene un deber tiene el deber de hacer uso de eso usando el argumento que usas tú que pueden ser sin decirlo porque suena feo bueno todos los gobiernos en realidad hay bastantes irregularidades pero hay algunos que son peores que otros efectivamente pueden haber algunos peores que otros porque están en situaciones peores que otras en situaciones más críticas que otras yo recuerdo un escándalo que hubo en la época fíjate mira cuántos años me voy en la época de Jorge Alessandro Rodríguez con un ministro de Hacienda que aprovechó una información relativa al valor del dólar con el peso o eran los escudos en esa época no me acuerdo entonces hizo un negociado por información que no debía tener fue un escándalo de la grandísima y fue el único que yo recuerdo porque los demás pasaron piola las cosas quedaban tapadas y a veces se sabían 20 años después porque había investigado un historiador lo mismo con Arturo Lezandri Palmas lea a Ricardo Donoso historiador de la época eso es todo ahora lo que debe ser y lo que no debe ser se lo dejo al arzobispo Talca no pero es que en maya hay una institucionalidad esto no es predicar de lo que debe ser no estamos entrando en un ambiente moral y ético estamos hablando de la institucionalidad estamos hablando de que en información clara y precisa el ministro del subsecretario en su momento pasó a llevar la institucionalidad y es un presidente no lo puede tolerar el presidente Boric no tiene ninguna responsabilidad de los actos privados del subsecretario Monsalve pero tiene la responsabilidad de conducir un gobierno dentro de la legalidad e institucionalidad y eso es precisamente lo que nos hizo ahora por eso el enredo digo porque como no lo hicieron salen todas estas vocerías que incluso había una instrucción de gobierno de ordenar las vocerías no lo lograron hacer esto es como un grupo cabruchico tratando de defenderse y uno de los efectos claro a dos días de la elección también es que tienen al presidente escondido en la moneda ya no lo dejan hablar no fue a la reunión de empresarios del Bio Bio se conectó vía Zoom o vía online pero lo tiene escondido al principal yo diría principal cabeza de las elecciones para efectos de la izquierda así es la vida tú cometes una irregularidad que todo el mundo las comete pero algunos los pillan y otros no y algunos digamos les vuelve el boomerack y les pega en la nariz eso es lo que le está pasando al gobierno quiero insistir en un punto porque ya no quiero ser majadero pero que quede claro yo no estoy bendiciendo los actos de nadie simplemente examino como un entomólogo que examina las cucarachas cómo funciona la gente punto nada más no le digo a las cucarachas a ustedes no debieran salir digamos debajo de la alacena de la cocina tienen que estar escondidas no simplemente veo cómo se conducen y tal vez podría decir debieran quedarse escondidas pero en el fondo no lo hacen nunca uno apaga la luz salen corriendo como locas cuesta mucho distinguir entre los seres humanos y las cucarachas es difícil de repente y si no me creen hay un libro escrito por un humorista norteamericano que hacía con un título parecido y ahora me permitirán ustedes si tienen la amabilidad de cumplir con mi deber institucional de hacerles conocer mis productos y servicios como compre oro está a su disposición para que compre oro y o plata en lingotes o monedas para tener una defensa financiera intocable indestructible porque son valor per se compre oro.com luego tenemos a servicios logísticos de ingeniería ingenieros que van a revisar la logística de su empresa si descubren como es muy probable puntos débiles lo van a hacer notar y le van a ofrecer la solución para que su empresa funcione al 100% y no pierda ni plata ni clientes servicios logísticos de ingeniería continuo con km millas ya saben que es lo que es km millas allí donde usted vende las millas acumuladas por sus vuelos y que van a desaparecer en cualquier momento vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar a un buen precio por último vaya usted y vea y evalúe usted mismo si le parece un buen precio o no le va a parecer sigo con kaizen automotriz kaizen automotriz amigos es una empresa un garage que se especializa en la mantención preventiva no espere que el auto lo deje en pana llévelo especialmente si ya siente alguna cosita rara pero los autos avisan y se demoran unos días en declarar la pana digamos oficialmente llévelo el tiro a kaizen ellos lo revisan todas las piezas todo todo entero el encendido electrónico la suspensión la transmisión los pistones los anillos de los pistones la lubricación la bomba de aceite la bomba de agua todo y encuentran cosas que hay que reparar y encuentran cosas que hay que cambiar y usted va a estar tranquilo que su auto no lo va a dejar botado kaizen automotriz y termino con Entren en inglés la academia de inglés manejada por profesores que dan clases online que lo van a dejar a usted ducho en la conversación en inglés ok y con eso volvemos con Nicole oye nos vamos un poquito internacional toda una jurista y la abadesa de las mojas descalzas no bromas 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 tú sabes que son bromas ¿a dónde dices que los el tema del BRICS es súper relevante lo que está ocurriendo porque a dos años y más de la invasión de Rusia a Ucrania este es el evento internacional de más alto perfil que lidera Putin porque acuérdense que el BRICS está celebrando en Kazan en Rusia pareciera ser que es un territorio protegido donde pueden viajar los dictadores que tienen órdenes de detenciones como Maduro de Venezuela que es uno yo creo que es el primer viaje internacional que hace mira el club te interesaste este club bueno Brasil habría que analizarlo pero está Rusia China Sudáfrica India que son de los fundadores de quienes fueron originalmente quienes propiciaron el BRICS en el año 2009 pero el BRICS se amplió y acá vienen los socios que son más interesantes está Irán Etiopía Egipto Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos ahora no hay que mirarlo en menos desde el punto de vista económico porque en esta economía suman el 37% del PIB mundial entonces varias cosas que decir porque el hecho es que se esté celebrando esta reunión de los BRICS en Rusia con Putin liderando las reuniones con muchas visitas de líderes internacionales no van a creer pero incluso se dice en estos días que lo va a visitar que habría aceptado la invitación Antonio Gutiérrez del secretario general de la ONU y ahí se levantó Zelensky a decir ¿cómo es posible que el secretario general de la ONU visite a las BRICS en Rusia recibido por Putin siendo que hace muy pocos meses atrás lo invitaron a la cumbre de la paz ucrania y no fue entonces acá la única conclusión es que no solamente la ONU vendía sino que Antonio Gutiérrez va a buscar plata es decir te presto mi imagen le doy salud a Putin en casar y vamos pasando ¿no? Gutiérrez es un personaje muy 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 penca ya lo ha comprobado ya Gutiérrez y muchos otros menos mal que no va a Boris o si va a mandar un delegado no 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 somos de la BRICS pero miren quiénes están postulando además Cuba y Bolivia están en la lista preliminar para para ser nuevos socios están postulando Nicaragua y Venezuela ¿qué pasa con las BRICS? en las BRICS uno era un país integrante pero resulta que ahora abrieron una nueva categoría que en la cual tú puedes ser socio es como cuando tú eres socio del Mercosur y no eres integrante del Mercosur lo que significa que tienes menos restricciones tienen menos institucionalidad que ir respetando varias cosas que a los analistas internacionales le interesa al BRICS uno la posición de Lula con respecto a Venezuela que se ha negado a que Venezuela entre al BRICS y esto es porque en el caso de Lula parece que las fricciones con Maduro se fueron acentuando después de las elecciones y no quiere que pertenezca al club de estos países por otro lado muchos analistas apuntaban al hecho de que con esta reunión lo que está demostrando Putin es que todo este tema de las sanciones internacionales de aislarlo internacionalmente a dos años y varios meses de la invasión a Ucrania ya no funciona y que él puede ser incluso no solamente participar de foros internacionales sino que además ser el anfitrión donde van más de 36 delegaciones a visitarlo y en el fondo participar de un concierto internacional que no es de occidente pero de un concierto internacional que tiene que tiene peso por otro lado con esto de las sanciones internacionales uno de los objetivos del BRICS es poder crear un nuevo sistema SWIFT el sistema SWIFT es el que se usa para el intercambio económico internacional que es el más común el más utilizado y el más certero con el tema de las sanciones internacionales se han levantado otros sistemas para poder desviarlas y poder pasarlas por alto ninguno le hace el peso así y la idea que tienen las BRICS es poder crear un sistema que sea general para estos países y que puedan pasar por alto estas sanciones pero principalmente la reunión tiene que ver con decirle a Occidente que ellos son un peso que ellos no van a aceptar la genomonía de Occidente tampoco de Estados Unidos y que ellos pueden funcionar independiente a sanciones o independiente que los tilden de dictadura la Unión Europea sacó alguna alerta diciendo que si las BRICS se refuerzan para ello no es una buena noticia pero habría que ver cuando termine la reunión cuáles son las conclusiones y si efectivamente logran algo porque estos países también son muy disímiles entre sí y no necesariamente van a tener consenso en todo lo que quieren sacar adelante hay una de las otras manifestaciones de cómo se desarticuló el llamado orden mundial donde efectivamente Estados Unidos era el hegemón el sistema monetario internacional estaba basado en el dólar todavía en gran parte está basado en el dólar todo estaba maquinado de esa forma y hay una rebelión una reacción contra eso en que hay países del más distinto tipo todos tienen por igual esta onda por una razón u otra contraria a Estados Unidos y a esta llamemos la civilización si tú quieres porque hay que incluir a la Unión Europea a pesar de que son tan timoratos y temblorosos y bueno son vergonzosos de repente yo que soy amante de Francia por desciendo mucho tengo la mitad de mi sangre francesa podríamos decir me han dado vergüenza las declaraciones de Macron respecto por ejemplo al tema de Israel han manifestado algunos en distintas cosas debilidades espantosas pero bueno en fin eso ya no es tema mío yo no estoy no puedo hacer nada al respecto ese es un tema y volvamos a Chile si te parece porque yo creo que hay que enfatizar quiero enfatizar un punto amigos que este fin de semana es el primer paso del proceso espero yo de sustitución de este gobierno en su momento por otro más decente y no me refiero a decente simplemente que no hayan Monsalves porque en Monsalves van a haber siempre van a haber siempre hombres y mujeres que cometen delitos o que son arrastrados por el trago o por la calentura o por el odio por la pasión por las hormonas porque somos seres humanos me refiero más decente en su ejecución en sus objetivos en todo en su manera de mirar el país que es la que tenemos casi todos la mayoría como se demostró en el primer plebiscito así que yo me salgo a mi rol aquí de comentarista y me convierto en predicador ahora les digo amigos de la oposición vayan a votar aunque no les agrade tanto el titular de la candidatura de su comuna no es necesario que amen al candidato o que les guste 100% aquí no se trata de personas se trata de bloques o usted es de oposición o es oficialista hay que votar por la oposición aunque no les gusten los opositores hay que generar las condiciones que eventualmente en el futuro nos permitan ganar a la oposición las presidenciales y una vez ganadas si es que se ganan si es que nos sigue cometiendo errores la oposición entonces ahí ver qué es lo que se puede hacer pero eso será un problema para después ese va a ser otro panorama pero no hay que perder de vista eso y lo digo porque estoy no sé si tú Nicole en el mundo aunque te muestro yo estoy fastidiado a la cantidad de gente que sale con la tonterita de que uno yo voy a estar igual ni que engañe voy a seguir igual eso es un idiote segundo idiote que tal candidato en realidad no está de oposición porque una vez dijo esto o dijo lo demás allá y este y allá otra tontería hay que harar con los güeyes o con las vacas que hay ¿entienden? entonces vaya a votar vaya ya viendo cuál es el candidato gobernador que le corresponde donde usted vive el candidato alcalde y el candidato concejal que sea la oposición ojalá del partido más claramente de oposición que encuentre y cuarto cuidado con los independientes cuidado yo no digo que no vote por algún independiente digo que tenga cuidado que examine bien de qué independencia está hablando el independiente nada más Nicole si yo le sumo tú dices tú estás cabreado yo le voy a sumar otros comentarios que me llegan al mail de mi programa y uno es la desinformación con respecto a lo que hay que votar el fin de semana yo sé yo entiendo que quienes no están en este día a día es difícil porque en algún minuto hicieron una reforma política en nuestro país no hicieron una educación cívica y nos llenamos de cargo eso se suponía con la excusa de aumentar o agrandar la democracia no, lo único que se agranda no es la democracia no se fortalece la democracia se aumentan los cargos para seguir pagando y pagando entonces hay mucha desinformación con lo que hay que votar eso por un lado y dos es tanto los candidatos que al final las personas preguntan oye, ¿por qué me hay que votar? yo lo he escuchado y me llegan los mail al programa son cuatro cargos ¿no es cierto? alcalde consejo municipal gobernador regional y los gores que son del gobierno regional son cuatro cargos hay dos más importantes que son los alcaldes y el gobernador regional pero el punto principal es que usted tiene que saber por quién votar no pregunte por quién votar la gente tiene que entender que el voto es poder yo sé que se suman y se suman son ocho millones de electores el voto es poder no pregunte por quién tengo que votar me parece a mí que es una irresponsabilidad sobre todo en el nivel en que está Chile en el cual hay que decidir qué proyecto político es el que la gente quiere para sacar adelante Chile le gusta el proyecto político de la oposición un proyecto que se ha izquierdizado un proyecto en que hablan de redistribución de más impuestos etcétera o le gusta el proyecto político de la derecha o de la más derecha que propicia un crecimiento para Chile volver a los pilares de un crecimiento con un estado más reducido pero no pregunte por quién votar es importante y segundo siempre preguntan Fernando y son importantes estas elecciones claro que son importantes las elecciones de gobernador regional y las elecciones municipales son poder territorial y el poder territorial es tremendamente importante porque luego es la base del ejecutivo entonces todas las elecciones hoy no solamente por los cargos sino que también producto de lo que necesita este país son relevantes no da lo mismo quien gobierne y no da lo mismo quien está en una alcaldía independiente que uno tenga esa idea y ese pensamiento que al final todos los políticos son iguales se arreglan los bigotes entre ellos hay corrupción en todos los bandos eso es efectivo despejando eso hay que mirar los proyectos políticos hay que mirar las ideas políticas porque hoy en día no estamos en los 90 donde si usted votaba por Ricardo voy a irme a una presidencia por Ricardo Lago por Eduardo Frei no había mucha diferencia en general todos decían más o menos lo mismo y administraban un mismo modelo algunas diferencias por acá evidentemente hay pero no estamos en los 90 y me parece Fernando que el ciudadano en general le ha costado entender que ya no estamos en el Chile en los 90 no es la política en los 90 ni en Chile ni en el mundo porque estamos en un proceso distinto estamos ya ni siquiera en una transición distinta por lo tanto eso de querer volver a esa especie de paz céntrica donde no se ponía en cuestionamiento los modelos eso ya no existe y eso es lo que hay y hay que votar según el contexto hay que informarse es fácil informarse es fácil entren en google pongan candidatos para la elección en la comuna donde usted vive y ahí van a aparecer unas listas y vaya viendo alcalde ya este es de oposición gobernador esto el consejo no sé cuánto el consejero vean cinco minutos no se van a demorar más anotan en un papelito lo meten al bolsillo y se lo llevan para el día de la votación y cuidado con las confusiones porque por ejemplo para gobernador hay dos gorregos que se están ofreciendo uno es oficialista y el otro es de oposición uno se llama Claudio Rego ese es el oficialista y el otro se llama Francisco Rego es el de oposición usted verá por quién vota pero tenga clara la diferencia somos grandes ya pues somos adultos corten el cortenla digamos yo creo que ese infantilismo en las votaciones es lo que nos costó un gobierno de gente que no estaba preparada ignorante uno puede tener distintas posiciones políticas o distintas ideas políticas o distintos proyectos políticos y en eso uno puede discutir pero lo que no se puede discutir es que estamos en manos de personas que no estaban preparadas en personas que son muy ignorantes y en personas que no tienen idea la sensibilidad y los efectos que tiene en un país el hecho de administrarlo como lo están haciendo porque tenemos un país estancado y un país parado claro usted se levanta todos los días respira trabaja pero en términos generales es un país parado que en el cual se le han acentuado sus crisis ni siquiera hemos tenido tiempo de hablar de la crisis de la salud hay cosas que están como invisibilizadas con estos casos tan grandes como el de Monsalver o el caso audio de instituciones del Poder Judicial claro son importantes pero hay muchas crisis dando vueltas en Chile que no se han hecho cargo y que con sus ideas tampoco se van a poder hacer cargo pero pero estamos en manos de personas que no tienen idea de cómo hacerlo no y además que quieren hacer la revolución no solamente no tienen idea sino que tienen malas ideas ese es el tema porque el tipo que no tiene idea de repente puede aprender hasta el más tonto algún día aprende no dónde está la máquina de hacer café estos quieren cambiar todo todo y quedaron paralizados porque fracasaron en el plebiscito si no si no no estarían paralizados estarían estarían empujando su proyecto quizás en qué estaríamos Nicole hay una sola cosa que es la piedra del tope de esta gente y ustedes saben cuál es la piedra del tope por el momento porque la están tratando de destruir no necesito decir no eso es lo que les falta para eso hay un grupo de personas que están como locos tratando de empujar por un lado la piedra del tope si la tuvieran si hubiera ocurrido las cosas como ocurrieron en la revolución bolchevique en la revolución francesa en que echaron a un lado la piedra del tope estaríamos viviendo otra situación ustedes nos imaginan la situación que estaríamos viviendo mil veces peor que lo que vivimos los días del llamado estallido social pero no han podido pero ¿cuánto va a durar eso? hay que quitarle los instrumentos políticos de poder que tienen ahora ahora o estamos hasta el yaco simplemente y ahora amigos permitidme una pausa comercial como dicen en las radios patriciastocker.com un grupo de profesionales que va a inscribir su marca en Chile y en el extranjero para que usted esté tranquilo que no va a llegar ningún fresco a disputarle la propiedad de la marca cosa que pasa nbs porque uno se olvida de lo de la marca patriciastocker.com segundo Salinas y Ojeda un buffet de abogados dedicados a temas civiles puramente son especialistas con una muy buena tasa de éxitos legales si usted tiene un tema que va a llegar a un tribunal no tiene mucho sentido es el colmo de responsabilidad simplemente contratar a un abogado porque se lo recomendó la tía Peta no hágame caso a mí o por último entre al sitio de ello y investigue por su cuenta Salinas y Ojeda sigo con Lavoclub que ha incorporado a los detergentes de ropa y de losa una serie de otros productos de limpieza y de higiene y de destrucción de bacterias que se yo para cocinas baños usted conoce señor a señor los productos que se usan en la cocina y en el baño tienen toda la gama se los entregan se los reponen en su casa y sigo con seguridadamerica.com que es una empresa que se dedica a examinar cuán segura realmente es su empresa en términos informáticos hay muchas personas que toman una medida en un momento dado como hacen los individuos con sus computadores compran un antivirus Nicole incluso se olvidan de actualizarlo y creen que están al otro lado y se olvidan del asunto y bueno ustedes saben hay tanta gente que les han robado la información que se les han metido en el celular esto es un tema de cuidado de todos los días seguridadamerica revisa su supuesta defensa va a encontrar los puntos débiles le va a ofrecer los productos informáticos de blindaje va a entrenar y preparar a la gente su empresa para hacer uso para actualizar porque el aspecto humano nunca se queda de lado tiene que haber alguien tomando acciones también junto con los programas todo eso con seguridadamerica.com bueno ni Nicole ni yo queremos convertirnos en predicadores así como esas iglesias evangélicas que montan una carpa en Wyoming y llegan los granjeros así con sus goberones azules y les empiezan a contar cuentos no yo creo que ya les hemos dicho suficiente que hay que tomarse en serio y tener claro lo que se está jugando en el país así que vayan averiguando quiénes son los opositores de su comuna de su región de su ciudad esa es la cuestión número uno hágalo ya hay tiempo esto empieza el sábado no es cierto las elecciones y sigue el domingo tiene tiempo sobrado estos son cinco minutos de pega amigo yo lo hice no tenía idea quiénes eran los consejeros por ejemplo sabía quién era el candidato alcalde y el candidato al gobernador pero no sabía los otros bueno me demoré unos minutos en Google y ya tengo claro por quién voy a votar hágalo usted también si no es tan difícil todos podemos hacerlo hasta yo lo pude hacer que soy un poquitito retardado lo pude hacer ni un problema tenemos otros tenemos otros temas Nicole bueno no sé cuántos minutos nos queda no creo que alcance a hablar de la crisis en los hospitales pero mientras grabamos 10 minutos te alcanzas alcanzas bueno hay dos grandes crisis en Chile y que realmente no se están tomando las medidas ni las políticas necesarias una es la educación este miércoles 20 estudiantes pero mira el nivel que estamos 20 estudiantes del INBA del del Instituto Nacional Barros Arana salieron 20 estudiantes lesionados porque les estalló una bomba molotov mientras la estaban manipulando en el baño del colegio son menores estaban protestando espero que la la prensa no diga una manifestación pacífica pero ¿cómo es que menores en los cuales además tienen que tener me imagino respeto por las reglas del establecimiento pueden estar manipulando artefactos explosivos en el baño y tener una molotov que les explote y claro ahora están todos preocupados que hay algunos con heridas muy graves que fueron derivados a hospitales pobres niños van a decir menores de edad es que hay dos temas acá que creo que en Chile no se ha hecho de una manera de una manera eficiente y tampoco se ha tomado mucho mucho no se la ha tomado en consideración y son dos cosas siempre se habla de la ley aulas seguras de volver a tener orden en los establecimientos las medidas disciplinarias porque no vuelven las medidas disciplinarias ok y está bien pero yo recuerdo algunos meses atrás cuando realicé una entrevista un apoderado del Instituto Nacional que me hablaba que hay un problema de ideologización muy profunda en los liceos de Chile y sobre todo en los liceos emblemáticos ¿qué significa que diga eso? significa que son mentes capturadas a las cuales se le ha instaurado ciertas ideas y entre esas ideas está este el resultado en el cual en vez de estudiar están ideologizados pueden manipular bombas molotov porque les parece adecuado les gusta o es la manera en que tienen de protestar o de seguir destruyendo la ideologización que se metió en los colegios como el Instituto Nacional o el Instituto del Internado Nacional Barro Arana y otros ha sido tremendamente importante con algunas casas incluso con fundaciones muy cerca de esos colegios repartiendo panfletos haciendo charlas acuérdense que parecía algo como al lado esa charla que hizo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en el Instituto Nacional cuando la ministra Toá era alcaldesa de Santiago no son charlas inocentes cuando alguien que militaba en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez va a dar una charla y empieza a hablar de todas sus teorías de la violencia de desafiar el modelo etcétera claramente está instaurando ideas en los niños bueno ese tema de la ideologización y de cómo estas ideas que al final terminan siempre siendo violentas ha penetrado estos colegios es algo que no se ha tomado muy en serio y que se vea la pasada como si yo recuerdo una casa que se arrendaba y que repartían panfletos pero ya no está no, es tremendamente importante porque es la única manera de sacar a estas personas a estos jóvenes a estos estudiantes de esa manera de actuar de lo contrario cuando sean adultos claro ya no van a estar manipulando la molotov en el interior del barro de Arana la van a estar manipulando en cualquier casa para poder tirarla en la calle en el metro donde sea y pues bueno estos que nos gobiernan ahora son eso también fueron adoctrinados por los gurúes que son personajes resentidos llenos de odio contra el mundo porque han fracasado son perdedores la mayoría de ellos la inmensa mayoría son gallos resentidos son resentidos quieren romper todo entonces encuentran en este auditorio de cabrito yo nunca voy a olvidar un psicólogo que una vez me dijo así en la privada me dijo Fernando me dijo es un hecho científico que los niños son todos huevones porque no se le ha desarrollado no es verdad es un hecho científico que no se le ha desarrollado todavía la parte frontal del cerebro y además no tienen experiencia entonces son presas fácil de cualquier gurú que los venga a hacerse sentir importante porque tienen una teoría que creen que les explica el cosmos y los hace sentirse además actores de una causa y además beneficios adicionales no hay que estudiar porque hay que ir a preparar bomba que es más entretenido hay que hacerse los choros delante de las niñas un montón de cosas así es como funcionó el comunismo el nazismo el nazismo en Alemania que es un tema que he estudiado mucho partió con la juventud hegitleriana ¿quién era la juventud hegitleriana? ¿an visto documentales? cabritos de 12, 11, 12, 13 años les ponían un pantalón corto negro una camisa blanca los hacían cantar puras estupideces por supuesto idolizando a Adolf Hitler y ahí los tienen ustedes después se convirtieron en oficiales de la SS de la STUM no me acuerdo como sea el nombre completo de la SS se convirtieron en criminales se convirtieron en bestias se convirtieron en genocidas y partieron con unos niñitos idiotas cantando huevada digamos en Berlín véanlo porque eso está en YouTube hay un montón de documentales sobre cómo empezó esta cuestión y luego tenemos los peoneros rojos en Rusia y luego tenemos los cabritos que salían con el libro rojo de Mao ¿te acuerdas tú? no, tú eras muy joven fotos puedes verlo en video los cabritos de 11, 12, 13 años millones de ellos porque todo es en millones en China agitando el libro rojo de Mao y luego tirando por la ventana a los profesores claro es es lo más importante que pasa en una sociedad lo que pasa con los cabros chicos porque son los que nos van a reemplazar a los viejos pues claro son ellos y están formados de cierta forma ya tenemos un ejemplo con los que están en el poder imagínate los hijos de estos imagínate los hijos de los Vallejos de los Winter y de todos estos personajes qué clase de mentalidad van a tener o sea van a empezar a preparar las Molotov a los cuatro años ya les van a pasar una moto Molotov en vez de una muñeca o en vez de un triciclo no sé amigos déjenme recordarles por favor a estos talentosos creadores de software que están en una empresa llamada Orantiacos que ustedes ubican en orantiacos.segly que se especializan en crear software para el tratamiento de datos el procesamiento de datos de las grandes organizaciones o sea un software hecho a la medida de lo que su empresa su organización necesita de acuerdo al tipo de datos no es lo mismo tener los datos sean los datos de personas o sean datos de mercadería son cosas diferentes el procesamiento de datos el diseño del sitio web aplicaciones móviles el paquete completo orantiacos.cl y sigo con Remodeling puros profesionales para remodelar sus pisos sus paredes los muebles de cocina lo que usted necesite profesionales que responden y termino con Ángel Hey que es una empresa que es el propietario de esta empresa de corredores inmobiliarios que venden porque tienen métodos muy especiales porque trabajan como locos se dedican a pocas casas concentran su esfuerzo en pocas cosas ya les he dicho ellos no creen en eso de caminar y mascar chicle como yo no creo nunca he creído entonces se concentran y obtienen resultados ya dicho lo cual oye solo para terminar el tema de la ideologización es tremendamente importante cuando ocurrió el atentado el ataque brutal terrorista del 7 de octubre en Israel producido por Hamas vino toda la respuesta de Israel y uno de los primeros planteamientos porque siempre se presionó a Netanyahu y a Israel con respecto a llegar a un acuerdo inmediato con Hamas llegar a un acuerdo de paz que no haya una escalada ves que esa es la palabra la escalada hasta hace rato el medio oriente está tomado por grupos terroristas financiados por Irán y financiados por agencias de la ONU donde a través de esas agencias se lava dinero y por países árabes también financiados por los países árabes el otro día esto entre paréntesis salió un informe del financiamiento Hezbolá había mucho financiamiento directo desde Irán pero hay otras fuentes de financiamiento que tiene que ver el lavado de dinero que venía de las drogas y de los carteles latinoamericanos y la tercera fuente de financiamiento es a través de las agencias de la ONU entonces hay todo un mecanismo para financiar grupos terroristas no solamente porque quizá haya gente que quiera apoyar una causa una mal llamada causa sino que porque también siempre el crimen organizado le conviene y busca desestabilizar los países desestabilizar las regiones porque a mayor inestabilidad mayor es la penetración del crimen organizado ¿qué pasó en Chile? ¿cuándo hubo una explosión de penetración de crimen organizado? lo hemos tenido se venía incubando se venía incubando pero posterior a octubre del año 1019 vino una presencia explosiva del crimen organizado en Chile ¿en qué coincide eso? con un estado debilitado con un país que estaba totalmente por el suelo y estaba totalmente desestabilizado entonces todo este financiamiento de grupos terroristas no solo tiene que ver y yo diría que la menor parte tiene que ver con que alguien con su corazón se pone la mano el corazón y dice voy a donar para los niños palestinos tiene que ver con eso tiene que ver con la geopolítica y tiene que ver con el poder tres fuentes de financiamiento que se les cubrió a Esbolá ahora que bombardearon un búnker que tenía más bien que ver con un banco que estaba abajo un hospital donde estaba uno de los líderes financieros de Esbolá tres fuentes de financiamiento son esas las agencias de la ONU Irán y el lavado de dinero y por primera vez salen los carteles de droga latinoamericanos como una fuente bastante importante de financiamiento bueno pero el punto que quería hacer Fernando para terminar y redondear con respecto a la ideologización tiene que ver con que cuando se le preguntó a Netanyahu y se le empezó a presionar no el 7 de octubre pero el 8 de octubre a un acuerdo de paz él decía no se puede llegar a un acuerdo de paz sin antes tener un programa y toda una política que saque la ideología de odio de la gente de Gaza cuando tú tienes niños que han crecido con libros en que le dicen que hay que matar judíos o que los judíos o israeles el enemigo es imposible lograr la paz y el tema de la ideologización es algo que ha quedado un poquito más en el olvido porque estamos en plena guerra y han habido otras cosas más relevantes o más impactantes pero la ideologización es la única de ideologizar a esas poblaciones haciendo el símil como con respecto a estos grupos de niños es la única manera de conseguir ciertos objetivos de paz en algunas partes y en algún asunto claro y para acá terminar con la ideologización tú tienes que terminar con los ideólogos tú tienes que terminar a esos tipos que son los que ideologizan si dejas a uno libre rápidamente forma a sus discípulos y forma a otros profesores y empieza todo de nuevo el cuento nunca acabar bueno amigos lo que sí va a acabar y esto sí que es un cuento que acaba de este programa en este momento les agradezco su visita su presencia nos acercamos ya estamos encima de las elecciones no sé qué voy a hacer el sábado y el domingo para serles franco pero como de costumbre voy a hacer programas yo hago programas de todas maneras me imagino que el domingo en vez de hacer un programa de media hora sobre temas internacionales así generales voy a esperar resultados vamos a esperar que ya hayan resultados porque el domingo en la noche tendrían que estar todos los resultados finales me imagino supongo que va a ser especial en ese sentido y el sábado no sé pero lo importante aquí no es mi programa es que ustedes vayan a votar bien informados como les ha dicho Nicole como les he dicho yo y etcétera muchas gracias por su atención y nos estamos viendo mañana chao chao chao